hola mis amigos de clases clan hoy vamos a tener una batalla de clanes pero primero voy a mostrarles lo que es mi aldea entonces yo era ayuntamiento 8 full entonces estos son mis personajes aquí están las valquiras y demás y aquí estoy poniendo a ser el mago como siempre maguito y demás bueno ahí va pero con un compañero hicimos una promesa de subir rápidamente de ayuntamiento sea denigrante es a nosotros no nos gusta ser denigrantes pero bueno así se dio la situación en este momento aquí vamos a tener la batalla en mi clan se llama no peleamos se llama clan no peleamos estamos en nivel 4 ya casi vamos a subir a la mitad de nivel vamos a subir al 5 que ya tiene beneficios los beneficios del nivel 5 es que usted puede donar tropas y le van a llegar un nivel más avanzado tono nivel 5 y llega a nivel 6 genial ya están aquí todos los personajes tenemos 50 y el clase no peleamos por si quieren unirse en algún momento y aquí bueno necesitan ayuda y demás aquí colaboramos entre todos pero en este momento vamos a hacer una batalla vamos a atacar este es el más grosso a mí me toca me corresponde por acá y se activó esto de que salió esto se quedó ese programita y caramba porque tiene que pasar esto como para cerrar esto acá y ahora si sigamos guerra hay es que están ya listo bueno es el mío me correspondería mi espejo es el número 1 el número 2 pero para no quedar más delante ustedes muchachos vamos a hacer el 1 estas son las estrellas 31 sobre 16 vamos perdiendo prácticamente pero todavía mi equipo no ha atacado por completo todavía faltan cantidad de muchachos let's go inmediatamente listo entonces vamos a atacar al 2 con toda con el rey y con la reina de queen de king y de queen y con las magias y también la sanadora el montapuercos hay pero aquí alguien está peleando a ver a ver a ver a ver no 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 se alcanza a ver bueno esperar si se alcanza a ver a alguien ahí no así alguien acá está peleando abajo ver en directo bueno ya están empezando 1 de 50 contra un 11 lo que pasa es que el problema a veces en las guerras es que hay gente que ataca mal entonces atacan números que no les corresponden los espejos y dañan todo lo que es la el orden de la guerra pero bueno está bien gente pelotuda bueno vámonos aquí en el número 2 que me corresponde que son mis dos espejos cada quien debería atacar a sus espejos aquí vamos let's go inmediatamente la mierda la embarré es que ataque con ella porque es que se me puso el dedo ahí sin culpa como estoy preocupado por el cosito este que graba jojo jojo vamos a ver así pero pilla perdí la curandera rayos bueno dejar que ellos hagan su trabajillo ustedes saben que la reina arquera es una machera mejor dicho de ataca de de lejos no deja posibilidades algunas aquí lo único preocupante serían las bombas las minas que dejan en el piso pero vamos marchando bien las valquiras va rompiendo a su manera listo todo perfecto prácticamente ya tengo ganada la batalla lo que pasa es que hay gente muy denigrante entonces por eso es que uno la rompe rápido por eso no es bueno ser denigrante vamos a subir al rey para avanzar esto rápido el rey y la reina entonces el rey pum saca una tropa y se pone más grande y fuerte y la reina se hace invisible y también llama a tropas obviamente también duplica la fuerza listo la batalla ha concluido y estos golem pues con sus siempre pegan fuerte para que ahí está haciendo su mayor esfuerzo el golem ahí viene la reina listo y ahora falta listo let's go inventivamente hemos ganado y sumamos estrellas al inventario de guerra y luego atacamos los demás y esperamos con todas las ansias ganar esta guerra y y y y y